Hola hola, ¿qué tal? Yo soy Kurabu y les doy la bienvenida a este video. En esta ocasión traigo para ustedes la revisión de la colección completa de Hiraed, el final de la travesía, traída aquí al país por parte de Distrito Manga México. Así que sin más, vamos a comenzar. Hiraed, el final de la travesía, creada por Yuki Kamatani en el 2020. Pertenece a la demografía Seinen y recopiló un total de tres tomos. Llegó con un costo de 159 pesos mexicanos y su tamaño es V6, es decir, 18 por 13 centímetros. Pues ya vieron el video anterior en donde hice la revisión de Loving Focus y mostré el cofre que se incluyó con el tercer tomo, con el tomo final. En esta ocasión será algo similar pero con Hiraed que llega a su final con este tercer tomo, el que vemos aquí en el centro de la pantalla y que también trae su cofre. Y si no han visto ese video, voy a dejar aquí el enlace en la parte de arriba para que vayas y lo cheques. Aquí con Hiraed yo no le hice revisión cuando presenté esos primeros tomos de Distrito Manga porque yo no tenía pensado comprarlo. Fue hasta que vi a varios creadores de contenido que estaban mostrando el tomo, que estaban platicando que les había agradado mucho. Fue que me animé y me lancé a comprar el tomo 1 y la neta sí está bonito, sí está chido. Yo tengo sombras sobre Shimanami de la misma persona creadora, es este manga. Y por eso también me terminé por convencer y pues ya aquí está, ¿no? Ya aquí están los tres tomos, ya se termina la serie y estoy muy feliz por ello. Entonces, como les decía, no hubo revisión y este video va a funcionar también para eso. Hacemos la revisión de cada uno de los tomos, vemos si trae material extra, que en este caso pues me parece que no, salvo el tomo 3 que el cofre. Y pues ahí está todo bien chido. Espero que, como siempre, este contenido ayude a más personas a animarse o a decidirse si quiere comenzar esta serie y todavía no termina por convencerse. Pero bueno, vamos a darle con el primer tomo que es el que está del lado izquierdo de la pantalla. Aquí lo vemos, nuestro primer tomito de Hiraet, el final de la travesía. Este tiene un acabado brilloso, ahí se puede percibir. Así es como está nuestra portada por la parte de adelante. Tiene un dibujo bien lindo. A mí me encanta cómo es que se ven las ilustraciones de Yuki Kamatani. Así está por la parte de adelante, por la parte de atrás. También el diseño de la portada está súper padre. Vemos una descripción y aquí algunas cuantas viñetas de lo que ocurre en nuestro tomo. Quitando la sobrecubierta, vemos que así luce en su totalidad. Nuestras solapas no tienen nada, se ven en negro. Entonces así está nuestra ilustración de la sobrecubierta completamente. El tomo es igual en acabado brillante. Vemos en la parte de adelante, Hiraet, el final de la travesía, número uno, Yuki Kamatani en tintas moradas. Abrimos nuestro tomo. No cuenta con páginas a color este tomo. Abrimos, ahí está Hiraet, los mismos datos que ya mencionamos. Damos la vuelta, vemos el índice y entramos de lleno con nuestra historia. Que igualmente les voy a platicar un poquito de qué es lo que va este manga. Tenemos aquí a nuestra protagonista Mika, una chica que está muy afectada por la reciente pérdida de su mejor amiga. Tanto así que decide acompañarla hacia el más allá. Aquí nos encontramos con otros dos personajes. Que al ver que Mika se lanza hacia un camión para perder la vida, deciden salvarla. Después de esto, nos enteramos que estos dos personajes van hacia el otro mundo. Y Mika decide acompañarlos para poderse encontrar nuevamente con el alma de su mejor amiga. Y bueno, es aquí donde comienza esta historia. Yo solamente he leído el tomo uno. Me pasó como con Loving Focus. Leí el tomo uno, el tomo dos no tiene mucho que lo conseguí. Y vean, no manchen, están increíbles estas viñetas. Les digo, el tomo dos no tiene mucho que lo conseguí. Y el tomo tres es de hoy. O sea, en el momento en el que estoy grabando este video, hoy por la mañana, lo compré. Entonces, pues ni siquiera están abiertos. Ahí vemos al fondo el tomo tres todavía sellado. El tomo dos igual. Y precisamente, al igual que en el video anterior con Loving Focus, los voy a estar abriendo para ver qué onda. Vean esta portada donde prevalece el azul. Igual con acabado brillante. Así se ve por la parte de adelante y por la parte de atrás. Así lo tenemos. Siguiendo el mismo formato, la descripción, algunas cuantas viñetas. Ese azul se ve muy lindo, quitando nuestra sobrecubierta. En su totalidad se puede apreciar de la siguiente forma. Muy lindo. Muy bonito nuestro tomo dos. Vemos los mismos datos. Giraeta, el final de la travesía. Número dos. Yuki Kamatani en tintas azules. Acabado brillante. Por la parte de adelante así. Y por la parte de atrás no tiene nada. Abrimos nuestro tomo. En esta ocasión no trae cómo va la historia ni los personajes. Simplemente nos damos la vuelta a la página hasta el índice y comenzamos con la historia en donde se quedó el tomo anterior. Miren nada más un poco del arte de este tomo. Perfecto nuestro tomito dos. Ahí está. Fue rápido. Y vámonos con el cofre y último tomo de Jiraet. Esta licencia de Distrito Manga. Hago una pausa para invitarte a que vayas y nos apoyes en el proyecto de Otaku Kona Podcast. Aquí abajo en la descripción voy a dejar los enlaces a todas las redes sociales donde tenemos preparado contenido para ti. Aquí está nuestro tercer y último tomo de Jiraet. Es un tomo en donde prevalece el amarillo. Y algo curioso y es algo que acabo de notar. Es que las tonalidades de estos tres tomos coinciden con las de Love and Focus. El tomo uno que es rosa. El tomo dos que es azul. Y el tomo tres amarillo. Al igual que Love and Focus. Está curioso eso. Bueno, aquí ya tenía un hoyito de este plástico. Entonces ya no necesitamos la navajita. Dejamos a un lado nuestro cofre. Y vamos a ver el tomo. Que va a ser muy rápido porque sigue el mismo formato. Solamente es para que apreciemos la belleza de este diseño de portada. La belleza del dibujo. Y pues está súper genial cómo es que luce. Vean, así está por la parte de adelante. Ya les había dicho esa tonalidad en amarillo. Acabado brillante. En la parte de atrás lo mismo. La descripción y estas cuantas viñetitas. Ay, bueno, por el lomo no se los había mostrado. También luce bien. Jiraet número tres. Ya en el cofre va a lucir todavía mejor. Ya quitando nuestra sobrecubierta. Así luce completamente. Déjenme en comentarios cuál es la portada que más les llamó la atención. Muy bien, nuestro tomo. Me hubiera gustado que fuera amarillo. Pero va, no pasa nada. Es una tonalidad similar al del tomo uno. Aquí lo único que cambia es el número del tomo. Que es el tres. Igual abrimos. Vámonos de lleno con nuestra historia. Perfecto. Pues no voy a ver mucho para no spoilearme. Pero aquí ya tenemos el fin de este manga. Ahora en cuanto al cofre. Aquí está. Vamos a armarlo. Lo doblamos del lado opuesto para que no nos cueste trabajo plegarlo. Sacamos las pestañitas que están aquí. Va perfecto entonces. Pues sencillo, ¿no? Como les dije, caja de VHS. Así. Matemos las pestañas. Y luego introducimos esta otra. Ya está. Armado. Colocaré un poco de diurex. Por lo mismo. Y esto para evitar que se abra de esta parte. Solamente un poco. Para que no digan. Ah, que ya le estás echando a perder. Nada que. Aparte es mía. O sea. Y miren. Ese es el diseño del cofre. Así estamos por un lado. Por la parte de atrás. Estas flores. Que también se ven muy, muy bien. Y estos cofres. Los dos. Tienen esta parte. Que es como para poder sacar los tomos con mucha mayor facilidad. Y no tener que andar ahí escarbando. Vamos a ver qué tal. Excelente. Pues ahí está nuestro cofre. Jiraed. Denle una oportunidad. Si es que todavía no lo hacen. Y eso ha sido todo por el video de esta ocasión. La siguiente vez que muestre una revisión. Será de Joy. Los dos tomos. Que incluso el tomo 2 sigue sin abrirse. Algo muy similar a lo que pasó con algunos tomitos. Tanto de Logan Focus como de Jiraed. Entonces mostraré las postales y demás. Por lo pronto. Muchísimas gracias por ver el contenido. Si te ha gustado. Te invito a que me regales un like. Y me dejes un comentario aquí en la parte de abajo. También te recuerdo que te puedes suscribir. Si es que todavía no lo has hecho. Mis redes sociales están apareciendo en este momento en pantalla. Y te dejo los enlaces en la descripción. Para que vayas. Y te sea muchísimo más sencillo seguirme. Sin más. Por el momento. Me despido. Muchísimas gracias. Y bye. Chau.